¡Vamos! 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 ¿Qué me dicen de Marcelito Oron en la conga? Tranquila en John Wey Seguí caminando A la muerte de ofertas Promociones y encargos Se pusieron atrás de la delante y al lado Con un poquito grito en el perro de la siete ¿Qué se puede hacer mamá? A estos hueones no me exigan más ¿Qué se puede hacer mamá? A todos los de pobres contra pobres ¿Qué se puede hacer mamá? A estos hueones no me exigan más ¿Qué se puede hacer mamá? A todos los de pobres contra pobres ¿Dónde está el sonando? Es una horrible puñal Y eso es la vida Cuando lo estoy observando Con un beso paso Se anda puro salvando A este paso no le encontró nada Ni un centavo Me voy pa' la feria, pa' la regla Pa'l mercado Seguimos, seguimos Que se pueda hacer, mamá A que estos planes no me sigan más Que se pueda hacer, mamá Mundo de locos, pobre, cose, pobre Que se pueda hacer, mamá A que estos planes no me sigan más Que se pueda hacer, mamá Mundo de locos, pobre, cose, pobre Hacemos un llamado a todos ustedes A que se me ocurren de grabación musical Vayan y llamen a la radio Candela Y piden esta canción que se llama No me sigas más Con eso nos ayudarán fuertemente A sobrevivir y a costear nuestras vidas de músicos Mundo de locos, pobre, cose, pobre Y piden esta canción que se llama No me sigas más Y a este paso no le compro nada Ni un centavo No me voy pa' la feria, pa' la regla Bien, hacemos... Hacemos... Hacemos testemitas de mucha vida A Sandra, Andrea, Baby de Chachita A los conviancheros A la gente de estos poblacionales A los cabros de la academia en general Y para los que le guste el reggae Que viva la vida Que viva el vivir Y muestra en la vida De tanto vivir Y que viva el que siembra La felicidad Si te va a cultivarla No pasa vida Al resto de la gente Que vive también En esta gran ruleta Que la vida dese Que por el camino Nos vamos despierto Mirándole por a los que no le guste Y viene y se vive Con lluvia en la piel Que se extraña loquita Que hay de hacer que hoy Mejoria te siento Sofra con tu miento No fue para que se vaya De concierto Y para la vida La vida es el tercero Que me voy Contigo Contigo, me voy Si no sé tiempo hay que reconocer Que aunque ha dolido tanto He sabido crecer Entre fuertes matices Rebelde voy fiel Cantando ánimo Del olvido Se cae Que viva lo que hablan Que esto no va bien Siempre que algo nuevo sepa Pongan batalla Aunque paso a pasito Te vamos a creer Con la bella Esperanza En su orden Se volverán El calor de los sueños De vez que al volver Es volver a la tierra Que no ganas Señor Te ofrezco Te canto Cosiste de que hay mucho Que no volvieron Sabemos por qué Que viva la vida La vida Será que lo que me voy Me voy Contigo, me voy Y volver Vuelvo a mi raíz De las largas Sin finas Vuelvo a mi raíz Me invita Con mi corazón Valiente Que la vida Sigue Y hoy vuelvo Amor Vuelvo a tu Y de vuelta A mi raíz No se arriesgo No te quiero Más Junto a mi raíz Y hoy vuelvo Amor Vuelvo Y de vuelta A mi raíz Me invita Con mi corazón Valiente Que la vida Sigue Que la vida Sigue Y vuelvo Y volver Fuerte Fuerte Y volver Fuerte 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 Y volver Y volver Y volver Y volver Y así tú lo sientes Azúcar Pilar Un mensaje Para toda la gente Y así tú lo bailas Y así tú lo sientes Memorias de mil esperanzas Siempre en mi mente Y recuerda que la historia Nace a la gente Guadalareire Guadalareire Recuerda que la historia Nace a la gente La hacemos tú y yo Todo junto Y así tú lo sientes Ya hacemos juntos Tú y yo Y yo Y yo Y yo Para el herido Y volver 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 Y volver Volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Volver Porque hacer música En Chile Es medianamente difícil Sie Y volver Y venir V